Música Y de pasearme en Marina Guadalajara Compré una linda güerita de pelo largo Y el choquito sin elicio señal De la morición de allá no salgo Eres bonita como una rosa y tu mamá son Que me enloquecen con tu mirada Cuando te beso temblan mis labios No quiero tanto mi prenda amada Un poquito paseo que vine a darme Nunca en la vida voy a olvidar Si tu me quieres te vas conmigo Por mi gusto desde que vas Si un día me asento yo de tu lado Yo te lo juro linda güerita que de extrañarte Con la sonrisa linda en tu cara Pero ahora de mi alma voy a llevarte Eres bonita como una rosa y tus ojos Que me enloquecen con tu mirada Cuando te beso temblan mis labios Te quiero tanto mi prenda amada Un poquito paseo que vine a darme Nunca en la vida voy a olvidar Si tu me quieres te vas conmigo Yo por mi gusto desde hoy te vas Me enamoré en Bairaguato Dice la canción Sale pues